La décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia está por iniciar. Por ello nos dimos a la tarea de entrevistar a los seleccionados de la sección michoacana, donde encontramos desde cortometrajes hasta documentales. En esta primera parte, entrevistamos a cinco participantes cuyo trabajo será exhibido del 3 al 11 de noviembre. Omar González Villaseñor participa con el trabajo Los Fareros del Coire de la Tierra Anáces, un corto documental realizado en la costa náhuatl del estado de Michoacán. De hecho ya tenía un trabajo anterior que se llama La Tierra del Culul, que también es un documental de la misma zona, nada más que ese se hizo con un poco de menos presupuesto, por supuesto, pero nos sirvió mucho para dar pie a lo que es ahora Los Fareros del Coire, porque gracias a ese documental tuvimos información, tuvimos un acercamiento más con la comunidad, tuvimos una integración más profunda de lo que son los usos y costumbres de la región y pudimos prácticamente hacerlo durante un año. Para mí es un parteaguas, este documental con lo que venía haciendo, uso de nuevas tecnologías, cumple las exigencias y también para mí me hace pensar en nuevos trabajos, nuevos proyectos. Aldo García Caballero es el director y guionista del Último Día, un cortometraje que cuenta la historia de una visita que se convierte en una confesión. Es la historia de dos amigos, Rodolfo e Irán, es una habitación y es simplemente la historia de una visita y que se convierte en una confesión. Me basé en las experiencias que había tenido en la secundaria, en la observación de muchas circunstancias, de mis amigos, las relaciones que tenía con mis amigos y básicamente en la amistad. Fue mi propio cuarto donde escribí gran parte del guión, yo creo que tenía que corresponder a esa atmósfera a partir de la creación y decidí utilizar mi propio cuarto para que fuera otro protagonista más de la historia. Patricia Anguiano es la directora de La Maleta, un cortometraje realizado a través de la técnica de stop motion con una duración de dos minutos. Duré cerca de seis meses, es un trabajo muy complicado, sobre todo por la planeación, porque primero viene todo el diseño de personajes, del entorno y después viene toda la realización, hacer el personaje, que se muevan sus deditos, que se muevan sus pies, que se pueda parar, que su cabello se vea bien, que su carita no se vea fea, que le puedas cambiar las expresiones. Entonces ahí viene a ser varias expresiones para el personaje y no sé, es mucho trabajo. Era un reto personal que tenía. Cuando planea realizarlo, tienes un personaje que es creado por ti, puede tener la personalidad, aunque en los otros cortos también lo puede tener, pero puede tener exactamente como tú quieras, su cara, su forma, su cuerpo, lo que tú quieras puede ser, las casas pueden ser como tú quieras, todo puede ser como tú quieras. Piedras al Río es el trabajo de Sergio Díaz Ochoa, un cortometraje que habla de las dificultades de madurar y tiene una duración de ocho minutos. Pues fue un corto que hice con la idea de escribir un corto como de cinco minutos, que al final acabó como en ocho, y era como mis ganas de hacer como un monólogo entre dos chavos, que hablaron un poco sobre mis inquietudes en ese momento, porque en el momento en que lo hice me fui de la ciudad, y entonces, no sé, en ese momento tenía como muchas inquietudes como de madurar y crecer y cosas así, y pues al final salió un monólogo que traté de que hablaron un poco de eso, como de las pruebas de crecer y así. El guión lo escribí yo y de hecho lo saqué en un taller que hicimos en el Liceo Michoacano, y bueno, me ayudaron como, aproximadamente tenemos un crew bien chiquito de diez personas y todos eran como amigos, y nadie cobró al final, hasta un amigo hizo unas tortas y todo, y pues, súper relativo. Todos se creen críticos, es el trabajo de Ricardo Sandoval, y se trata de un escritor que es atormentado por una mosca, cuya intención es guiarlo a lo que ella cree que es mejor. De un escritor que es atormentado por una mosca, pero en realidad no conoce las verdaderas intenciones de la mosca. Simplemente trata de guiarlo hacia lo que ella cree sería un mejor trabajo. Yo lo escribí y mi productor me hizo una sugerencia. De las veces anteriores, nada más he podido oír a las funciones que hay, pues sí me gustan, porque por ejemplo, son películas, vi la, era Life of Brian, creo, la de Monty Python, en el anterior, o anterior, no me acuerdo, y como que sí es agradable que de repente empiecen a mostrar películas más viejas y no simplemente lo que va a salir, y sí es la primera vez que estoy participando como seleccionado en el festival. Festival, aunque el anterior metí ese mismo, el mismo guión del que saldría Todos se creen críticos, lo metí en el concurso de guión michoacano. Espera la segunda entrega con el resto de los seleccionados de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.